Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo videoblog hablando sobre Tomb Raider y Uncharted, cuál me parecerá mejor, no sé, voy a hablar un poquito de los dos juegos, yo también quisiera que pusierais en los comentarios a ver cuál preferís o simplemente por afinidad, por consola, por lo que sea, cuál preferís, ¿vale? Yo voy a dar mi opinión sobre los dos y cuál me parece mejor y cuál me parece peor, ¿vale? Entonces, voy a empezar explicando un poquito por qué Tomb Raider está subiendo tan rápidamente de calidad, ¿vale? Lo primero que hay que decir es que el último Tomb Raider ha sido una bestialidad en plan de todo, o sea, todo es genial, el doblaje, los gráficos, la aventura, la jugabilidad, el plataformeo, el... todo, o sea, es que me da igual, todo ha sido genial, Lo he jugado en PC, ya sabéis, tenéis ahí un directillo ahí que hice hace unos días y, bueno, tengo que decir que vamos a empezar un poco con las comparaciones, las comparaciones siempre son odiosas, pero tengo que hacerlas Yo creo que la historia, la historia de todo esto, o sea, Uncharted y Tomb Raider, yo creo que empezó con Harrison Ford y, bueno, Harrison Ford y su equipo de grabación y Indiana Jones, por supuesto, ¿no? Indiana Jones, para los que no sepáis, es Harrison Ford, el actor este de Star Wars, ya sabéis, y, bueno, el tío era un aventurero, ¿vale? Tiene cuatro películas, si no me equivoco, cinco películas, ostras, ahora no me acuerdo si cuatro o cinco, pero bueno, hay varias películas y todos tratan de lo mismo, ¿no? Que es un aventurero que va en busca de ciertos tesoros, ta, 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 ¿vale? La caja de Pandora, si no me equivoco, la primera, bueno, es que ya ni me acuerdo, llevo tanto tiempo sin verlas que ya ni me acuerdo Pero me acuerdo que era una caja ahí que no se debía abrir y tal, me acuerdo con una zaga de cohetes, bueno, da igual, que no viene al cuento Indiana Jones Pero me refiero que Uncharted, yo creo que se basó la idea principal de la historia y del personaje, se basó en lo que es Indiana Jones Dijeron, joder, aquí tenemos un gran juego, ¿no? Vamos a aplicar una jugabilidad a esto, a Indiana Jones, ¿no? Entonces, aplicaron esa jugabilidad en tercera persona, en acción, ¿vale? Y salió Uncharted, yo pienso que sí, porque, ¿por qué? Lo primero, todo el trasfondo histórico, no histórico, sino la historia principal, trata casi de lo mismo, es casi, casi lo mismo Los personajes son muy parecidos, ¿no? Nathan Drake siempre es el graciosete, está contando chistes, es el guaperas, el no sé qué Todo eso, pues, añades y te fijas en Indiana Jones y ves que hay muchísimas similitudes, ¿no? Yo creo que nadie dudará de esto Pero, claro, bueno, luego Naughty Dog también que hizo un gran trabajo con, o sea, con el videojuego, ya sabéis que Naughty Dog es una gran desarrolladora Que hace grandes trabajos con sus, bueno, con sus medios que tienen, un juego triple A, vamos Y luego vino Tomb Raider, ¿no? Tomb Raider es una saga mucho más antigua, pues, muchísimo más antigua Yo jugaba Tomb Raider 1, no sé cuándo se da, del 80 y pico, 90 y pico, no me acuerdo Yo al primero que juegue es Tomb Raider 1, no sé si había antes algún Tomb Raider, no, no lo sé, no sé seguro Pero yo al primero que juegue es Tomb Raider 1, ¿vale? Entonces, la cosa es que yo creo que vieron que había un potencial En la parte jugable de Uncharted, o sea, Crystal Dynamic, que es los que han hecho el reinicio de Tomb Raider Y vieron potencial en la jugabilidad de Uncharted que se podía aprovechar para un Tomb Raider Y en mi opinión, yo creo que dijeron, vamos a mediocopiar esa jugabilidad y vamos a adaptarla a nuestro Tomb Raider Yo creo que ocurrió algo así, no sé seguramente, no sé seguro, no se puede decir nada seguro Pero yo creo que todos, o casi todos pensamos algo parecido, ¿no? La jugabilidad es muy parecida a lo que es la historia Pero después cambiaron ciertas cosas, que por ejemplo, en Tomb Raider hay sigilo, o sea, se puede pasar sigilosamente ciertas zonas O por acción, o sea, podemos elegir un camino u otro En cambio, en Uncharted no se puede elegir porque solo se puede mediante acción Quitando ciertas partes que están preparadas para el sigilo Luego también, en Tomb Raider, aunque no es un... no sé cómo decirlo En el Tomb Raider es un mundo abierto, pero no es mundo abierto O sea, no es un sandbox como GTA, o puede ser Wild Dog, o puede ser Science Row Es otro tipo de mundo abierto, sí que te dejan explorar abiertamente las zonas Pero es que está repartido en zonas diferentes No sé cómo llamarlo, pero sí que es mucho más abierto que Uncharted, ¿vale? Entonces, sí que no es tan directo, no es tan lineal como Uncharted Entonces, bueno, han cambiado ciertas cositas de lo que es la idea de Uncharted Y yo creo que lo han mejorado, o sea, por esa parte lo han mejorado Y según han dicho Naughty Dog para este Uncharted 4 Han metido sigilo, han metido un mundo mucho más abierto Supongo que se refiere a algo como Tomb Raider Y han metido también en la escalada un... no sé si era un piolet o una cuerda No me acuerdo ahora lo que era Pero bueno, han metido un... lo que es... ya no se escala con las manos Igual si se escala con las manos, pero también tenemos una herramienta para escalar ¿Qué quiero decir con esto? Que yo pienso que como se aprovechó Crystal Dynamic de la jugabilidad de Uncharted Yo creo que Naughty Dog también se está aprovechando un poquito de las ideas también Que han implementado en Tomb Raider, ¿no? Entonces, se puede decir que yo creo que cada uno ha cogido su parte del otro juego O sea, no sé, ni uno ha robado solo al otro, ni el otro al otro Sino que los dos han robado un poquito las ideas Han aplicado a su historia, ¿vale? Y yo creo que les va a quedar genial a los dos Bueno, Uncharted 4 todavía no lo hemos jugado Pero bueno, lo que es el resultado de Uncharted 4 la verdad que es increíble O sea, es increíble Yo creo que en mi opinión, en mi humilde opinión Ya he llegado al nivel de Uncharted Ya están ahí... los dos están yo creo en el top O sea, es una aventura que hay que jugarlo sí o sí Las dos aventuras hay que jugarlas sí o sí Y yo creo que son dos grandes juegos para disfrutar, ¿no? Yo veo mucha gente, me da mucha rabia y me da mucha pena No rabia, me da pena, ¿no? Que haya gente que se pelee simplemente por exclusividades Que si este es mejor que el otro, que si... No sé, a mí me gusta disfrutar de los dos y ya está A mí me da igual que sea de Xbox o de Play Cada vez les tengo más asco a las consolas y también al PC O sea, me refiero a las empresas que llevan esos productos, ¿no? O sea, me dan cada vez más asco A mí me gustan mucho los juegos O sea, el juego en sí, no me gusta la consola O sea, yo por ejemplo No sé, si no voy a exclusividades O sea, yo estaría... No sé, en PC tranquilamente PC me refiero porque trabajo en PC Todos tenemos un PC en casa Y se puede aprovechar para jugar Pero no sé, no me importa un pepino Dicho claro y pronto ¿Qué consola compro? ¿Qué consola no compro, no? Yo creo que discutir sobre juegos por las consolas Es una tontería Y yo creo que los dos juegos Deberían probarse al menos una vez en la vida, ¿no? De un gamer Y poquito más No sé, sin más Yo creo que ya he dicho todo lo que tengo que decir Luego también tengo que decir que Aparte de que son historias o aventuras muy parecidas Los personajes son bastante distintos Muy distintos por decirlo de alguna forma Y es que, bueno, como sabéis Nathan Drake es el típico tío pues guaperas Que siempre está soltando chistes Que se preocupa un poco de todo Que siempre está corriendo el peligro Nunca ve el peligro, ¿no? Las consecuencias nunca las ve Y cuando ve una consecuencia de algo Igual ha quitado un tablón Por poner un ejemplo Ha quitado un tablón Se ha caído un muro entero Y en vez de decir Hostia, se ha tirado el muro entero Dice Se echa una gracieta de que se ha caído el muro, ¿no? O sea, siempre está como de graciosete, ¿no? Está bien el toque A mí me gusta O sea, a mí me encanta Nathan Drake Pero digo que Ese toque, por ejemplo Nunca aparece en Lara Croft, ¿no? Lara Croft En las de ahora me refiero, ¿eh? Lara Croft es una tía Que siempre está preocupada, ¿no? Siempre se ve su lado oscuro Siempre su lado preocupado Siempre su objetivo es mucho más serio, ¿no? Que el de Nathan Nathan igual quiere descubrir algo como Guau, la aventura, no sé qué Guajaja Pero la otra es como Tengo que descubrirlo porque No sé qué Algo Por algo Del pasado O algo de No quiero hacer ni un spoiler de Tomb Raider Por eso no quiero decir nada Pero me refiero que Son personajes totalmente distintos, ¿no? En un contexto que es muy parecido, ¿no? La historia La aventura La jugabilidad Luego El doblaje de los dos es excelente Al castellano no es a otros idiomas Pero al castellano es increíble Y bueno, poquito más Quiero que me dejéis aquí Si Si habéis podido disfrutar de las dos aventuras Y cuál os gusta más O si habéis disfrutado de una Decidme a ver qué os ha parecido esa aventura, ¿no? Pues nada, lo dicho Esto es mi opinión Dejo aquí Espero que, bueno Pondré trocitos de gameplay ahí De Tomb Raider y de Uncharted, ¿vale? Para que veáis ahí Para que Para que estéis un poco distraídos Y para que veáis A lo que me refiero, ¿vale? Y poquito más Nos vemos en la siguiente Ya sabéis que si podéis darle a like Y favoritos A gracia muchísimo Y nada ¡Adiós!